Tenemos que salir de la presentación mientras que va a salir y luego tomar un texto muy particular de Don Jair que pues tiene mucha relación con lo que vamos a tocar, la construcción de paz y la construcción de paz directamente y convivencia. Es un tema bastante álido, un tema de concientización, un tema individual, institucional, social del país, del mundo. Pero igual con la idea que queremos traer es en este corto tiempo, tengo 15 minutos, con la idea de cobrar todos los temas. Hay mucha, mucha literatura en las diapositivas que traigo, pues que se entienda cómo desde el distrito empezamos nosotros a trabajar la paz y a construir directamente la convivencia. Ok, pues de ahí radicen muchos de los conflictos que nos llegan directamente a la casa de los Cicero Mártires. Entonces pues, el texto específico de Don Jair, vamos a enfocar directamente los saca de los estudios de filosofía, de política, de economía, dice lo siguiente, siempre habrá unas reglas gobernando el espíritu, que el espíritu en su actual estado no puede comunicar, en su actual estado no puede comunicar y que si adquiere capacidad para comunicar dichas reglas, ello supondría que habría adquirido otras reglas más elevadas que de nuevo no podrían ser comunicadas. Entonces pues, con esa pequeña palabra de Don Jair, pues quiero empezar la pana directamente enfocada en esto. Bueno, Casa de Justicia hace parte del sector seguridad, que pues el objetivo preciso es, el objetivo directamente relacionado, la política es contribuir a mejorar la calidad de vida, el respeto por los derechos humanos y la garantía de la convivencia pacífica y de Bogotá. Entonces, de ese sector directamente, de ese sector, de ese sector, aparece la Secretaría de Seguridad Convivencia en Justicia. Ahí directamente, pues, tenemos una misión, hay una estructura específica que habla de la seguridad y convivencia, de una entidad del sector seguridad con autonomía administrativa y financiera. Esta Secretaría tiene dos años de haber nacido acá en Bogotá, y pues está consolidada en estos dos años con la administración de nuestro alcalde, digamos. ¿Cuál es la misión específica de esas secretarías y de dar claridad de implementar y hablar de políticas públicas en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia? Era todo lo que nuestro alcalde de la localidad nos venía comentando. Así como gestionar servicios de emergencias para garantizar ejercicios de los derechos y la libertad de los ciudadanos en el distrito capital. Siguiente. Bueno, tenemos una localidad, nosotros nos encontramos directamente en la Subsecretaría de Aceso a la Justicia. No se vea muy bien si me das un poquito más de resolución para que se vea. Está en el centro, digamos. Y ahí viene la dirección de Aceso a la Justicia. De la dirección de Aceso a la Justicia se encuentra lo que son los sistemas locales de justicia y entre los sistemas locales de justicia están los sistemas locales de justicia. Y ahí directamente relacionada está la Casa de Justicia de los Mártires. Siguiente. Bueno, dentro de esto, dentro de eso pues hay muchas de las funciones que estamos desarrollando. Aproximadamente tenemos 13 casas de justicia en 12 localidades. Y cada uno va a enfocado directamente a desarrollar, a construir directamente la convivencia. Pero pues obviamente para tener convivencia debemos mirar todas las dinámicas institucionales que se van a realizar de lo social. Y que de lo social llega directamente al individuo. Esto es como la visión que nosotros les estamos dando. Entonces pues, sabemos que la dirección es una dependencia de la seguridad de la Secretaría de la Comunidad de Justicia, una evolución principal y muy importante es articular organismos y entidades a nivel territorial nacional las acciones para garantizar el acceso a la justicia. ¿Cómo se resume eso? En la Casa de Justicia tenemos varios operadores. Entonces, esos operadores nos ayudan a resolver inquietudes, inquietudes que tiene la comunidad, que tiene, digamos, las personas que están en el barrio. ¿Con qué fin se hizo eso? Obviamente que para descongestionar a los juzgados. Hay un conflicto entre dos personas, tiene una cantidad de situaciones y tres acciones que llegan a que a dos puntos de vista uno, tomar la justicia por ti mismo o ir directamente a las instituciones para que colaboren con esto. Bueno, el diseño y implementación de políticas, el diseño al funcionamiento del sistema distrital y local de justicia, buscar mejorar el ruta de acceso a la justicia formal, no formal y comunitaria. Dentro de esta estructura, el Ministerio de Justicia y del Derecho, junto con la Secretaría de Seguridad y Congreso, hoy estamos trabajando en conjunto con el fin de llevar la justicia, la justicia para que la justicia esté más cerca. Porque a veces, pues, en un tiempo donde se conmisionaron muchos juzgados y eso da apia que no le creyéramos la justicia. Porque decíamos que, pues, bueno, el caso María Inísima es cuando nos tenemos de dos, tres, cinco, diez años, pues, y hasta ahí queda la situación. Y quedamos con la misma sensación de no acceso a la justicia. Entonces, esa es una de las dinámicas que se está manejando en dos de la humanidad, directamente en tres casas de justicia. Siguiente. En la Casa de Justicia de los Márquez, tenemos los siguientes operadores. Tenemos operadores de justicia, identidades que prestan asesorías. Entonces, como lo ven en la diapositiva, hay una operadora informal y son comunitarios. De eso pues, quiero explicarles un poco hacia dónde han caminado. ¿Cuál es el fundamento? Como decimos allá en la opinión de la realidad, cuando llega el conflicto, tenemos dos formas de resolver los conflictos de nosotros. Uno, por la red de diálogo, y el otro directamente por la red de diálogo. Que también se utiliza el diálogo, pero pues, vamos más encaminados a qué? A una normativa que nos dan directamente para qué? Para no pasar las propiedades de nosotros. ¿Ok? Tenemos dentro de lo formal y comunitario de familia, cristianía, inspección de policía, mutuados de pequeñas causas. Y por lo comunitario, conciliadores de inequidad, pues de paz, mediadores comunitarios. ¿Esto para qué? Pues obviamente para resolver los conflictos de forma inmediata. Que no remonen todo el proceso que un tramite en un juzgado demorado, ¿no? Entidades que prestan asesoría, asesoría del pueblo, centro de conciliación de la personería, el ICBF, infecciones de trabajo, vecina de legado, vecina de justicia y género, pre-nacional de protección al consumidor, Secretaría de Salud, la CID, mediadores de policía y la unidad de mediación y conciliación. Y bien, yo, bueno, ese es un cuadro un poco de eso, pero pues, aquí nos explican directamente que tú me puedes dar solución que no se ve muy bien. Bueno, aquí les voy a explicar qué se hace directamente en una unidad de mediación. ¿Qué es una unidad de mediación? La unidad de mediación y conciliación, digamos que es un operador de justicia que ayuda a qué? A que con la mediación y la conciliación se han resolvado los conflictos. La otra semana, el 21, 22 y 23, tenemos una conciliación a nivel distinta. Y eso que nos va a ayudar, nos va a ayudar a recondicionar a los juzgados y a resolver conflictos de forma pacífica. En la localidad de los mártires hay zonas específicas que se concentran en bastantes conflictos. Pues lo más relevante que tenemos son conflictividades de, digamos, de pelea de vecinos, mascotas, arriendos, locales comerciales, riñas, tipos de, digamos que, de conflictividades menores que si no, no les cuesta atención o en el tiempo, esto va generando, va generando, o va haciendo el efecto de bolo de nieve. Y si tú regresas, atención inmediatamente, se va a engrandecer, engrandecer y hay un momento donde se sabe del poco de la justicia y termina en un delito en un homicidio. ¿Sí? Entonces, pues, directamente acá tenemos las localidades que, digamos, los centros locales, tenemos barrios específicos, barrios como Santisabel, el San Fernando, el Aguas, el Ricaurte, son barrios específicos donde hay conflictividades muy, muy particulares. Y pues nosotros, allá en la unidad de mediación, directamente recibimos, lo que más recibimos es aquí en los de los ases y una que otra en línea. ¿Sí? Pues, obviamente, también que ya cuando llegan las personas y pueden montarme, trámite al operador que lo ameriten como la defensoría del pueblo, la personería, la comisaría, pues, generalmente también. Entonces, ¿cuál es el objeto de las personas de justicia acceder? A que la justicia esté más cerca a tu casa, a que no nos despreza de los servicios de nuestro alcalde. Porque, pues, realmente, si nosotros nos quedamos ahí quietos, eso va a crecer. Y eso no genera, no genera, no genera que, no genera una convivencia sana, no genera un estado de paz. ¿Sí? Porque, bueno, muchas veces nosotros nos centramos en que la responsabilidad del Estado o la responsabilidad de la institución y cuando vemos la responsabilidad del Estado en nosotros. Siguiente. Entonces, ¿qué es la unidad de la bendición? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué propuse tenemos nosotros? Porque, como tal, todos podemos vivir mejor. Esa es la idea y eso es lo que se tiene de la unidad de la bendición. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Promocionar y aplicar los mecanismos alternativos de solución pacífica de conflictos en los problemas que se presentan en la comunidad. Llegaron dos personas que, digamos, vecinos que no se pueden ver porque se agrede en el edificio y los va a abrir a la unidad de la bendición. ¿Qué hacemos nosotros por medio del diálogo con ellos a hablar? Hay un profesional de mediación que está mediando más no hace parte del conflicto. Solo tenga que ellos directamente por medio del diálogo no le presten atención a tantas situaciones emocionales que tenemos en la cabeza. ¿Qué genera? ¿Qué genera más conflictos? Entonces, el proceso es el primer objetivo. El segundo brinda talleres de motivación en temas relacionados con la convivencia, el conflicto y su descarada de comunicación asertiva y atentamiento. Nosotros todos los meses estamos visitando colegios, instituciones, estamos llevando este mensaje que traemos hoy para construir, para construir paz, para construir convivencia. Nosotros lo único que decimos es, bueno, sentemos y hablamos. Y esa tradición que teníamos antes que teníamos sus abuelos es atentivo. Y pues, obviamente que con todo este mundo cambiante, con todas las tecnologías que tenemos así que están avanzando y los conflictos que llegan también, no tenemos el momento de decirle, ven y nos sentamos y hablamos de una forma pacífica. Porque creemos que hablar pacífico no se puede. Porque creemos que, o creemos dentro de las creencias podemos nosotros decir que es el conflicto de los puños el que nos va a dar la relación a lo que nosotros queremos. Y pues, obviamente que un conflicto va al paciente y llega un momento mucho más rápido. Es el que nosotros pues estamos evitando. El tercer punto es realizar acompañamiento a los conciliadores de la identidad, a los actores de justicia comunitaria. Los actores son voluntarios, prestan en sus servicios de lunes a viernes. Hay unos horarios específicos. Aquí abajo están los PAC puntos de dirección comunitaria para resolver conflictividades que ellos entienden. Entonces tenemos el de San Isabel, San Fernando de los Acobos, el 34, para deliberarlos. Actualmente hay nueve conciliadores adscritos a la línea de fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos de la Secretaría de Seguridad, específicamente en la excesor de la Comunidad de Medellín empezamos a llevar ese mensaje. Hablemos para resolver los conflictos. Siguiente. Bueno, construcción de paz y convivencia. En la unidad de la edición tenemos un profesional especializado, un profesional universitario, una persona que nos colaboró organizando toda la estructura. Y dentro de esto, esta es la idea con que se marian y obviamente en la unidad de la edición. ¿Para qué? Para construir paz en las relaciones cotidianas de convivencia y comunidad. Nosotros pensamos que la comunidad es lo que está fuera de la casa, pero directamente la comunidad empieza en uno. Porque si tú te das cuenta hay una cantidad de células, hay una cantidad de tejidos, hay una cantidad de órganos que están dentro de ti. Si tú no le prestas atención a sí mismo va a ser la convivencia con los que están fuera de ellos. Entonces, pues, obviamente la unidad de obedección y conciliación genera convivencia con un sustento base de acuerdos y de paz sostenible. Dentro de eso, pues, nos guiamos por una normativa específica que nos da la facultad de ser los garantes a nivel distrital y a nivel nacional para trabajar la convivencia y la paz. Las unidades de obedección y conciliación. Pues, basados en los derechos humanos, ellos han llevado a la presencia de tolerancia a la vida, a la libertad, a la justicia social, solidaridad, diálogo, y pues, obviamente, esto cómo lo hacemos? Con la protección para evidencia de compromisos individuales y grupales. La convivencia como producto de la existencia y normalización de la paz. Entonces, nosotros pensamos que hablar de convivencia es algo externo, ¿no? Hablar de convivencia nos compreta a nosotros y últimamente no nos aguantamos nada porque siempre terminamos en ritmos y pues, todo este tráfico genera más eso de la relación con mis padres, con mis hermanos, con el vecino, el perro, la llave, la persona de guarda de seguridad. Eso es la parte de la que si nos vamos a transmitir cuántos conflictos nos encontramos allá, nos vamos directamente al barrio, se amplía la situación. Siguiente diapositiva. Bueno, nosotros tenemos unos pasos para desarrollar esa construcción de paz y convivencia. El primer paso es aprender a cómo agredir a otro. Es algo particular y muy sencillo, pero muchas veces hay palabras que salen de tu estado que son agresivas y no te estás dando cuenta. Entonces, pues, esto directamente es un fundamento de todo el modelo de convivencia social. No agredir a otro. Segundo, aprender a convivicarse. Muchas veces nos quedamos callados en la vida.